El estar hoy aquí, reunidos en esta ceremonia, para conmemorar a nuestros lábaros patios. En primer lugar, quiero reconocer a todas las personas que día a día trabajan incansablemente en este gran proyecto para construir un mejor futuro para San Andrés Cholula. Por supuesto, agradecerles a todos y cada uno de ustedes que desde sus áreas, desde la responsabilidad que tienen, hacen cada día lo necesario para lograr mejores condiciones de vida para San Andrés Cholula.